Sobre el viento de cualquier lugar Y no sé en qué dirección irá Por la fuerza de la gravedad Puedo yo sobre la tierra estar Y no entiendo cómo sucede Muchas cosas son misterios sin resolver Pero sí sé que estás conmigo siempre Y sé que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Pero sí sé que tu amor no cambia Y sé que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú ahí estarás Desde el alba hasta el anochecer Corre el hombre sin saber qué hacer Las noticias van de mal en peor Vive el mundo bajo gran temor Y aunque reine la incertidumbre Y no entienda todo mi alrededor Pero sí sé que estás conmigo siempre Y sé que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que serás fiel Por la eternidad Por la eternidad Pero sí sé que tu amor no cambia Y sé que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú ahí estarás Oh, 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 oh Uh, muro Je jeje Ay, tú estás conmigo Yo lo sé, que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que serás fiel por la eternidad Yo lo sé, que tu poder eterno es Sé que un día pasará en la tierra y tú allí estarás Cuando te quieran llevar por el camino del mar No convenga, no, no, no Sus argumentos tendrán para quererte desviar Más no serás Y en haber jurado, como árbol plantado serás Cuando te quieran llevar por el camino del mar No condenas Sus argumentos tendrán para quererte desviar Más no serás Bienaventurado como árbol plantado serás Vivirás como árbol junto al agua Que da su fruto tiempo y su obra local Crecerás Tratado en la paciencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperarás Fructificarás Y tú de ley hallarás En su palabra de amor Meditando Si Sus mandamientos serán En tu camino una luz alumbrando Bienaventurado como árbol plantado serás Vivirás 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 Como árbol junto al agua Que da su fruto tiempo y su obra local Crecerás Contado en la paciencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperarás Fructificarás No No ¡Gracias! 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 ...y todo lo que enfrentas prosperará por ti dejará En la tormenta Cuando se oculta el sol Cuando la vida parece caer destrucción No tengas miedo de lo que pueda pasar Porque en medio de todo Dios tiene el control Él es la roca eterna El refugio perfecto En la tormenta hallarás Y en la noche más negra Sin luz de las estrellas Él es el faro en el mar Al puerto llegarás Ya no te aturbes Puedes en él descansar Ha prometido guardarte en el día del mar Si por el fuego Tuvieras que atravesar Caminará de tu lado Y te guardará Yeah Él es la roca eterna El refugio perfecto En la tormenta hallarás Y en la noche más negra Y en la noche más negra Sin luz de las estrellas Él es el faro en el mar Al puerto llegarás Tú eres la roca eterna El refugio perfecto El refugio perfecto En la tormenta hallarás Y en la noche más negra Sin luz de las estrellas Él es el faro en el mar Al puerto llegarás Él es la roca eterna El refugio perfecto En la tormenta hallarás Y en la noche más negra No importa la oscuridad Él es el faro en el mar Al puerto llegarás 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 Con tus ojos me cuentas Una historia Pero al oírte hablar Es otra persona Me cuentas de las guerras Que has ganado De tantas ilusiones De muchos días soleados Y en la soledad Donde no hay pretensiones Sin poner otra vez Sin poner otra vez Tus emociones Y vuelves a llorar El amor Junto a tu confidente En los mares En los mares De la inseguridad Su mano extendida está Solo tienes que voltear A ver su rostro de amor Que te quiere rescatar Que te quiere rescatar Puedes empezar De su mano De su mano De nuevo A caminar Con tus ojos me cuentas Una historia Pero al oírte hablar Pero al oírte hablar Es otra persona Es otra persona Me cuentas de las guerras Que has ganado ya De tantas ilusiones De muchos días soleados Y en la soledad Donde no hay pretensiones Se imponen otra vez Se imponen otra vez Tus emociones Y vuelves a llorar Junto a tu confidente Que es esa salvada Que te escucha indifende No tienes que pretender Puedo sentir Tu dolor Puedo en tus ojos Mirar Que la ilusión Se acabó Te voy a tragar En los mares De la inseguridad Solo tienes que voltear A ver su rostro De amor Que te quiere rescatar Puedes empezar Te asumando De nuevo A cambiar No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor Puedo sentir tu dolor Puedo sentir tu dolor Que la ilusión Se acabó Te veo naufragar En los mares De la inseguridad Su mano extendida está Solo tienes que voltear A ver su rostro De amor Que te quiere rescatar Tú puedes empezar De su mano De nuevo a caminar A ver su rostro E para mi De la inseguridad A ver su rostro Que te quiere Cuando me pregunten del motivo de mi canción Del gozo que hay en mí Cuando alguien me pida razón de mi esperanza Les responderé Él es agua viva que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón y me salvó Solo Él ha sanado mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Quiero con mi canto Compartir de su salvación De lo que ha hecho en mí Y en medio de todos Un reflejo de los seres Su amor publicaré Él es agua viva que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón y me salvó Solo Él ha sanado mi corazón cansado Solo Él ha sanado mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Él es mi Dios Él es agua viva que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón y me salvó Solo Él ha sanado Solo Él ha sanado mi corazón cansado Solo Él ha sanado mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Él es mi Dios Él es agua viva que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Desde que entró a mi corazón y me salvó Desde que entró a mi corazón y me salvó Solo Él ha sanado Solo Él ha sanado mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Cuando me pregunté El motivo en mi canción Yo les responderé Eres tú Señor Señor Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Llegase de mañana un día Cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed Se marchitó Y me convencí Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven 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 Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven 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 Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Lejos de ti Quiero descansar Aquello Aquello que seguía Al dejarte Fue un espejismo de dolor Y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso Ven Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Perdido soy sin ti Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo Quiero yo habitar Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Te necesito para que le des sentido Te necesito para que le des sentido Te necesito más que mi respiración Te necesito más que el aire Más que el pan de cada día Más que el pan de cada día Más que la mi piel Más que mi piel Y sin ti se acabaría Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito más No necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Jesús, te necesito a ti para vivir No necesito más No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti, Señor Lo único que anhelo es más Y más de ti Te necesito más que al sol Te necesito más Más que al aire Más que al pan de cada día Más que a mi piel Y sin ti se acabarían Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito más No necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Jesús, Jesús, te necesito más Para vivir No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Lo único que anhelo es más Lo único que anhelo es más Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme bajo tus alas Señor Señor, no me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Soy tu santas Soy tu Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Necesito oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Abrázame 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 Y escóndeme bajo tu sagra Soy tu Señor No me dejes ir Deja que siéntame en tu gracia Y en tu amor Tu gracia 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 Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable en mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si ves a mi amado hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable en mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Eres codiciable en mi Señor Eres codiciable en mi Señor Vuelve que el invierno ya pasó Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín En mi señor En mi señor Porque el invierno ya casi Te lozó Paseando por el jardín Mi amor Te lozó Que te crea La noticia llegó en el peor momento Cuando querías volar Cuando querías lograr tus sueños Te queda poco tiempo, poco aliento Fueron las palabras que acabaron con tus sueños Y en tu habitación Ocultas esas lágrimas De aquellos que te vieron siempre fuerte Y llegó el temor A lo desconocido Al proceso de partir eternamente Al cruzar por este valle Con su mano te guiará Y verás a tu maestro Y el temor disipará Desde hace tiempo ha preparado Para ti una mansión Un lugar no hecho de manos Que será tu habitación La noticia llegó en el peor momento Cuando querías volar Cuando querías lograr tus sueños Te queda poco tiempo, poco aliento Fueron las palabras que acabaron Con tus sueños Y en tu habitación Ocultas esas lágrimas De aquellos que te vieron siempre fuerte De aquellos que te vieron siempre fuerte Y por este valle Con su mano te guiará Y verás a tu maestro Y el temor disipará Y el temor disipará Desde hace tiempo ha preparado Para ti una gran mansión Un lugar no hecho de manos Que será tu habitación 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 Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con Él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa regresó Vuelve a casa regresó Vuelve a casa regresó Vuelve a casa regresó Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Él que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve Vuelve a casa hoy 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 Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy No miras a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este arro, pone en el tu unción Quiero ser lo que es mi Señor Que sea un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este arro, pone en el tu unción Quiero ser un río de esperanza mi canción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este arro, pone en el tu unción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro, pone en el tu unción Que torne a ti los corazones conmigo Usa este barro, pone en el tu unción Quiero ser un río de esperanza mi canción Quiero ser un río de esperanza mi canción Como un río de esperanza mi canción Como un río de esperanza mi canción Un canal de bendición En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor Eres tu el cordero inmolado Que borró todos mis pecados Tu majestad confiesa en mis labios Cada día del calendario Eres cero y la tierra y el bajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y el bajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y el bajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y el bajo de ella Declaramos que tú eres Señor Eres tú el portero y volado Que borró todos mis pecados Tu majestad confiesa mis labios Cada día del calendario En el cielo y la tierra y la tierra Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y la tierra Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor Eres tú el portero y volado Que borró todos mis pecados Tu majestad confiesa mis labios Cada día del calendario En el cielo y la tierra Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra Declaramos que tú eres Señor Declaramos que tú eres Señor Declaramos que tú eres Señor No, 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 no Gracias.